hola que tal fotonauta bienvenidos un vídeo más de su canal foto aprendizaje el día de hoy quiero mostrarte un proceso bien interesante de cómo automatizar lo que es la creación de artículos personalizados a través de photoshop este vídeo que te voy a mostrar forma parte de un taller de sublimación el negocio de los emprendedores donde enseñó a participantes a crear piezas personalizada incluso con presupuesto 0 si te interesa el tema te animo que te quedes al final de este vídeo porque tenemos un regalito especial para todo interesado en aprender a crear artículos personalizados de una forma fácil y sencilla y usando como programa de diseño photoshop veamos el vídeo muy bien ya estamos aquí en el taller de sublimación el negocio de los emprendedores son las esto se murió mérito lo malo de estos relojes inteligentes pero son las 12 y 38 y antes de que comience taller le voy a preparar un regalito a cada participante y es una tasa personalizada así que vamos a ver cómo hacemos esto aquí tenemos ya los equipos montados puede enfocar aquí lo que es la máquina donde estaremos siendo las tasas y vamos a ver el proceso lo que voy a hacer es automatizar el proceso valga la redundancia y lo haremos de la siguiente manera y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.